La verdad, siempre persisto para que me llegue En mi cabeza siempre mi papá Y en mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y ya saben que yo con pagación esto se llama Rosa Pastel Y a los valleros para podernos presentar acá atrás Aquí nos presentamos Vamos para acá Mira bien Vamos Vamos a marcha Vamos a solos amargues viejas Vamos Vamos Como tú Bien Bien porque hay nada Pero bien y listo porque la verdad Siempre persisto para que llegar En mi cabeza siempre mi papá Y en mi cabeza siempre mi papá Y en mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Primera la muevo yo Y hay una cabeza que sabe de su vida, no llevamos por qué, un plancito yo no me pasé, te puede ser, te parece. Si se acorre una fuerza en el mister, como se dice mi cuaga de juez, no lo van a saber hasta que es un coche y un bloque. La sabio que se lleva de mandado como si fuéramos supermercados, el viejo lobo a mi padrino, joven y balzadino, joven y lloró hasta el pueblo. ¡Ese vito para que se ayude! 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 ¡Ese vito para que se ayude!